Amigos de Noticias Generación News, soy Ray Cruz a esta hora acompañándoles con el resumen más completo sobre las condiciones del clima y sobre el paso del huracán Michael. Hay buenas noticias en este momento y es que el huracán ha bajado los vientos, la fuerza de los vientos, aunque sigue siendo un huracán potente y devastador. Entrando a Georgia como un huracán categoría 3. Vamos a darle las últimas coordenadas de este huracán según el último reporte que saca el Servicio Nacional de Meteorología. Les notificamos a ustedes que en el último reporte de las 5 de la tarde el huracán había bajado ya a 125. Los vientos que se están sintiendo sigue siendo un huracán categoría 3, o sea, es un huracán categoría 3, sigue siendo un huracán bastante fuerte, pero se está moviendo más rápido de lo que se esperaba. Se está moviendo a 16 millas por hora. En un momento se estuvo moviendo a 10 y 12 millas por hora, ahora se está moviendo a 16 millas por hora. Por eso es que están viendo que este paso del huracán prácticamente esta noche podríamos decir que ya salió de Florida y debe estar dentro ya de Georgia. El huracán tiene vientos de 125 millas por hora, vientos máximos sostenidos. Es un huracán categoría 3, se encuentra localizado en la 30.9 grados norte, longitud 85.1 grados oeste. Latitud 30.9 norte, longitud 85.1 grados oeste. Repetimos, el huracán que tenía vientos de 155 millas por hora ha bajado a 125 millas por hora, tal como los, tal como los meteorólogos habían anticipado, tan pronto tocara tierra iba a estar bajando. Así que esto es lo que estamos viendo con Michael. Vamos a mostrarles en este momento la imagen del satélite donde es que se encuentra el huracán en este preciso momento es está entrando en el área de Georgia. El ojo del huracán, el centro del huracán está en el borde de los tres estados de Alabama, Georgia y Florida. Justo en ese borde donde se encuentran los tres estados, ahí se encuentra, ahí se encuentra el centro del huracán. Vamos a mostrarles a ustedes con el mapa. Ahí ustedes están viendo el estado de Georgia y vamos a acercar dónde están estos tres estados. Vamos a mostrarles dónde está el estado. Vamos a buscar la línea que divide el estado de Alabama para que ustedes puedan ver exactamente dónde se encuentra. El centro del huracán. El centro del huracán. El ojo del huracán se encuentra justo en esta zona entre la frontera de Florida y Georgia. Ahí en esa zona. Florida, Georgia y Alabama. Ahí en esa zona se encuentra el centro de este huracán y está entrando hacia toda esta zona de Georgia. Así que los amigos de esta área, ustedes deben de ver toda esta área. Incluso vamos a marcar aquí el área de Albany. Toda esta área va a recibir un huracán, posiblemente huracán categoría 2. Ahora, en este preciso momento, es un huracán categoría 3. Está entrando a esa zona y toda esta área de Albany debe de estar preparada para un huracán, un área bien poblada. Y tiene varios canales que puede provocar una gran inundación en toda esa zona. Mostramos nuevamente el mapa del satélite para que ustedes puedan ver exactamente por dónde va este sistema en este preciso momento, mientras ustedes están viendo esta transmisión a través de Noticias Generación News. Michael deja algunos vecindarios bajo de agua. Vamos a ver estas imágenes que ha estado mostrando la televisión CNN. Ahí ustedes ven las imágenes que muestran CNN a través de su pantalla y están mostrando las imágenes que le habíamos mostrado hace un rato y es toda esta área bajo agua. Miren ahí los techos prácticamente cubiertos. Si detenemos esta imagen, miren ahí ese techo. Miren ahí prácticamente el agua llega hasta el techo. Miren la casa que hay un poco más a lo lejos. Completamente hasta las ventanas llega el agua. Esto es lo que ha dejado. Esto es lo que estamos viendo. Es en Mexico Beach. En Mexico Beach, donde hemos visto todo lo que ha acontecido en esa zona y las inundaciones costeras que trajo este sistema, este huracán, un huracán que entró con vientos de 155 millas por hora. Vientos de 155 millas por hora es lo que se reportó durante el día de hoy a la entrada por Mexico Beach, exactamente donde entró este huracán, el huracán Michael. Cerca de categoría 5 fue el huracán que entró y ustedes vieron las imágenes que mostraba la televisión. En este momento, afortunadamente, el huracán ha sido degradado. Se encuentra con vientos de 125 millas, pero es un huracán categoría 3 que está sobre tierra entrando a Georgia, lo que lo deja como un huracán peligroso, muy peligroso a esta hora. La velocidad del huracán Michael había llegado hasta 155 millas por hora. Un huracán cerca de categoría 5. Miren ahí los visuales impactantes de lo que ocurrió en esta parte de Mexico Beach, donde el agua casi llegaba hasta el techo. Miren ahí los visuales impactantes de lo que ocurrió en esta parte de México. Esto, algunas personas pudieron ver esta imagen desde dentro de un hotel. Esto ocurrió desde dentro de un hotel donde las personas veían como el viento soplaba bastante fuerte, incluso se llevó parte del techo del hotel. Vamos a ver en este momento cuando las tomas que se hacían hacia afuera, miren las palmas, miren la lluvia fuerte, prácticamente la sacudía completa. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.